en distintos puntos de Santiago. Este es el Cita de la Droga. Son parte del equipo de Elite de Carabineros. Su misión es el trabajo encubierto y desbaratar bandas. Junto a ellos viviremos misiones secretas. Hemos llegado entonces a la primera comisaría porque hoy en este capítulo de misión secreta vamos en búsqueda de una banda de dominicanos que publica droga al interior de un chiste. Aquí ya se está preparándolas y para ir a estos lugares ellos tendrían armas de fuego al interior y dos puertas, por lo que hay que asegurar estos dos lugares para poder ingresar y así no huyan de Carabineros cuando ingrese a este lugar. Hoy en este nuevo capítulo de misión secreta veremos cómo opera la banda del Cité de la Droga. Tres ciudadanos dominicanos que trafican al interior de esta casa. De día y de noche su venta generalmente de droga es por la ventana. Saben perfectamente cuáles son sus compradores. Es por eso que no se le vende a cualquiera. Esta banda está integrada por tres dominicanos, Rafael Tejeda alias El Come Fierro, José Peña el Dominicano y Hansi Santos Guzmán alias El Tuerto. Estos son los tres cabecillas de esta banda que incluso tendrían su propia oficina de ventas al interior de este Cité. Allanamientos simultáneos, presencia del GOPE. Así terminó este operativo donde también se incautaron drogas y fueron tres personas detenidas. Ya les contaremos cómo se realizaron estos allanamientos. Y ya comenzamos un nuevo capítulo de misión secreta. Como ustedes ven, en esta oportunidad nos va a acompañar el GOPE porque se trata de una banda de dominicanos que trafica drogas en el centro de Santiago. Es por eso entonces que pidieron equipo de apoyo porque son unos sujetos muy peligrosos y ahora se están dando las primeras instrucciones para ir a este lugar. Tiene que asegurar la SIP justamente los ingresos a estos domicilios ya que estos sujetos conocen perfecto quiénes son sus compradores y también dónde guardarían la droga. Es por eso que se están organizando para ver cuál de los dos equipos va a los domicilios y la forma que van a tener para poder ingresar y asegurar que no vayan. Entonces ya está todo listo y dispuesto para ir a buscar a esta banda de extranjeros que venden droga en este CIT. Hay que tener mucha precaución porque ellos pueden tener armas de fuego y también se pueden arrancar porque hay una casa que tiene dos entradas. Entonces por eso que van a asegurar las salidas antes de hacer el ingreso y en este caso también va el GOPE a uno de los domicilios. En este momento vamos en camino a Portugal 1070 de la Comuna de Santiago a dar cumplimiento a una orden de entrada y registro con la finalidad de obtener los medios de evidencia, en este caso droga, para lograr la detención de los blancos investigados y ponerlo a disposición del Ministerio Público. En este caso tenían una forma particular de vender drogas. Exactamente. En este domicilio que corresponde a un modo de vivienda tipo CIT, estas personas comercializaban drogas principalmente por la ventana. Ya estamos llegando entonces a la casa, que es justamente a unos metros. Gerardo, hay que mirar. Si hay gente, no hay nadie afuera, pero está lleno de víctimas, así que eso también es una dificultad. ¿Están investigando? ¿Están investigando? ¿Están investigando? ¡Alto, milagros! ¡Alto, milagros! ¡Alto, milagros! Esta patrulla se va a separar, Felipe, para neutralizar cada uno a un domicilio. Estamos pasando, Lila. Me bajo con el Pope y la dejo inmediatamente para allá. Ya estamos entonces en la casa, que es esta casa, la Lila que está ahí. ¡Ahora, para! Vamos a buscar entonces a este sujeto. ¿Qué te tengo? Adentro ya ingresó Carabineros, entonces, están aquí y aquí hay uno de los blancos que se buscaba. Este es uno de los sujetos que vendería drogas. Adentro vemos que hay mucha gente. Ya se había visto en este lugar gente comprando y es por eso que llegaron y lograron detener a los sujetos que estaban aquí en el interior. ¡Losuanos! ¡Miscos! ¡Losuanos! ¡Losuanos! ¡Gracias! Hay vecinos que van pasando por este lugar y están contentos que se hayan detenido estos sujetos porque dicen que no solo se vendía droga en este lugar, sino que además se producían desórdenes. Y es por eso que aquí entonces se van a llevar detenidos ya estos sujetos. El objetivo en esta casa se cumplió porque estaba uno de los blancos investigado. El lugar ya se encuentra entonces absolutamente neutralizado. Hay personal de la cuarta comisaría en este lugar para evitar que ingresen personas al domicilio donde ya están los detenidos al interior. Vemos que ya están cubiertas todas las puertas, o sea, nadie podría salir de la casa en este minuto. Señora, ¿usted sabía que vendían droga en este lugar o no? No, a mí no me preguntan nada porque yo no sé. ¿Pero usted vive aquí? ¿Usted debería saber? ¿Usted vive acá? Sí. ¿Y sabía que en este lugar se vendía droga? No, yo no sé nada. ¿Pero usted vivía acá? ¿Debe saber los movimientos de la casa? Pregúntale a ellos, a mí no me preguntan. El interior de esta casa entonces no solo se encontró droga, sino que también han encontrado algunos artículos que fueron robados de los saqueos. Es por eso que se está revisando exaltivamente el interior hacia el fondo. Se ve que está la CIP también buscando entonces estos artículos y es por eso que se está revisando exaltivamente cada una de las piezas de este CIT. El CIT funcionaba en la oficina de operaciones de esta organización, ya que no había cama, no había ningún mueble, solo una mesa, plata y parte de la droga que se guardaba. Están saliendo justamente estos blancos y estos dos son los que eran buscados entonces por la CIP. El que vienen ustedes de Polera Azul era justamente el que tenía la oficina al interior de este CIT y ahora finalmente se ha detenido. Y fue en su pieza donde se encontró parte de la droga al interior de este CIT y él era el que se movilizaba entre este domicilio y el otro. Efectivamente ambos domicilios se logró el objetivo, se logró la detención de cuatro personas, tres hombres dominicanos y una mujer colombiana, quienes en su poder mantenían drogas, dinero asociado a la venta y el tráfico de drogas. En este caso, ¿cuál era la función de la mujer? ¿También vendía? ¿Tenía una oficina al igual que en la otra casa? Bueno, eso está dentro del mismo proceso investigativo, pero esta participaría también en la distribución de la droga en el sector de Portugal con mata. Los cuatro detenidos quedaron con arresto domiciliario total por un plazo de 90 días mientras dure la investigación. Después de entonces de varias semanas investigando la CIT, este CIT de la droga finalmente se logró el objetivo, se detuvo a estas personas, pero lo más importante es que esto se logró gracias a las denuncias de vecinos. Ya lo decíamos, Tonka, este es un trabajo que realizó la CIT metropolitana, pero con algo fundamental, que también lo decía el Capitán Ardiles, que es la denuncia de vecinos. Y yo le quiero dar, me dan un segundo, ¿no? Pero por supuesto, Mali, todos los que quieras. De cumpleaños mi papá, así que le mando un besito que lo pase muy bien a la distancia, que nos lo vea hace cuatro meses. Hoy le mandamos besos a tu papá. Bien, maravilloso. Un abrazo para él. Gracias, Mali, por la información. Felicidades a tu papá y también Capitán Ardiles por su trabajo acá en Bienvenidos. Rápidamente, cambiamos de tema. Así es, nos vamos de inmediato. Vale.